Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez con otro vídeo. Bueno, hoy os quiero mostrar qué es lo que pasa cuando hemos hecho las dos piernas, cuál es la otra parte para que juntamos las dos piernas, para que sigamos con el maniquí, con la construcción. Yo le llamo maniquí, que te puede servir para hacer cualquier personaje. Un segundo, que voy a bajar un poquito más la música, que me está molestando. Entonces, tenemos una pierna, tenemos la otra pierna, ahora falta hacer lo del medio, falta hacer la parte del medio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo a eso le llamo boxer o le llamo bañador, porque tiene la forma de un bañador y la forma de unos boxers, unos calzoncillos. En la parte de la mujer, si queréis hacer un personaje femenino, podríamos llamarlo bikini, tiene forma de bikini, ya lo veréis en el vídeo ahora. Entonces, sin más dilación, vamos para allá. Hola, chicos. Aquí estamos una vez con otro... Hola, Ojar. Hoy os voy a explicar lo que va después de la pierna, ¿vale? Muy bien. Es la parte de la cintura y la parte de la entrepierna, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Entonces, yo le llamo los calzoncillos, porque tiene forma de calzoncillos. Y para poderlo explicar, yo lo que voy a hacer es dibujar, ¿vale? Vamos a hacer la parte que va entre las piernas, ¿de acuerdo? De un personaje masculino, ¿vale? De un personaje masculino. Y vamos a hacerlo así, de esta manera. ¿Vale? Posiblemente esto sea más para abajo, más para... Bueno, eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? Pero yo os lo voy a explicar así, de esta manera, para que vosotros me podáis entender. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, ¿vale? Si veis esto, ¿vale? Esto se parece mucho a unos boxers. O a un bañador. ¿Verdad? Bien. La pierna iría por aquí. ¿Vale? Esto sería lo que es la pierna. Y esto sería lo que es la pierna. Realmente sería esto. Sin músculos, sin nada. Más que nada, para que vosotros entendáis, ¿vale? Si va los músculos, lógicamente esto nos haría una cosa así, esto nos haría una cosa así, ¿vale? Una cosa así... Sí, vale. Pero os lo estoy explicando esquemáticamente, para que vosotros me comprendáis, ¿vale? Y esto sería una cosa así. Y esto sería una cosa así. ¿De acuerdo? Esto sería la estructura de la parte de un hombre, ¿vale? La parte de un personaje masculino, ¿vale? De cuerpo masculino, para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Entonces, la parte de arriba... Comenzaría por aquí... Y siguiendo una misma línea... Aquí iría donde iría lo que es la tabla de chocolate, para que me entendáis. ¿Vale? La tabla de chocolate normalmente se compone por 3 y 1, que nos hace una cosa así. ¿Vale? Normalmente la tabla nos hace una cosa así. ¿Vale? Más o menos una cosa así. Y aquí iría el rin-rin, para que vosotros me entendáis. Aquí iría lo que es el rin-rin, ¿vale? El resto. ¿Vale? Donde va el cordón umbilical, ¿vale? El rin-rin, para que me entendáis. ¿Vale? Entonces sería, pues, una parte de la tabla... Otra parte también... ¿Vale? Y una tercera. Que normalmente la tercera nos hace una cosa así. Más que nada porque aquí tenemos lo que es el diáfragma. ¿Vale? Más o menos. O hay una especie de músculo por aquí. ¿Vale? No sé cómo se llama. ¿Vale? Y esto nos daría una cosa así. ¿Vale? Esto sería la mitad. Aquí comienza ya lo que es el pecho del hombre. ¿Vale? Y esto sería lo que son ya los... Bueno, sí, los pechos. ¿Vale? Que el pecho nos hace una cosa así. Nos hace una cosa así. ¿Vale? Y aquí comenzarían los brazos. ¿Vale? Realmente la forma que tiene lo que es un dibujo más o menos, muy esquemáticamente. ¿Eh? Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Nos hace una cosa así. Esto sería así. Y así. ¿Vale? Esto sería los pechos. ¿Vale? Las tetas de un hombre. Para que me entendáis. ¿Vale? Entonces, lo que es la parte donde va el cuello siempre nos hace esta parte de aquí que yo le llamo trapecio. Pues tiene forma de trapecio. ¿Vale? Es el trapecio. Una cosa así. Y tal. Y aquí iría ya lo que es un poquito de cuello. Y normalmente el cuello nos hace una cosa aquí que termina más o menos aquí. ¿Vale? Esta parte sería lo que es la nuez. ¿Vale? Realmente más o menos sería esto así. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? En esta zona de aquí es donde comenzaría lo que es el brazo. Aquí sería lo que es el hombro. ¿Vale? Y si os fijáis. ¿Vale? La parte de abajo es más estrecha. Y la parte de arriba es más ancha. ¿Sí? Bien. Entonces. Ahora vamos a... Digamos que es una... Es broma, ¿eh? Lo que estaba haciendo es broma. Digamos que esta sería, digamos, la estructura básica. ¿Vale? La estructura básica de la forma que tendría que tener para que nosotros unamos después las dos piernas. ¿Vale? Que es la parte de boxer o bañador. ¿Vale? Yo explico un poquito lo que vendría después. Pero no os preocupéis que eso ya lo hablaremos en otro vídeo. ¿Vale? Entonces, la parte viene el torso. Después del bañador viene lo que es la parte del torso. La parte del torso habría que explicar también un lateral. ¿Vale? Para que veáis también las dimensiones que puede tener. ¿Vale? Porque es diferente las... También en el boxer tendría que haber explicado cómo es la parte visto del lateral. ¿Vale? Y también visto desde arriba. Como... Qué forma tiene realmente. ¿Vale? Porque es diferente el masculino que el femenino. ¿Vale? El femenino tiende a caer la parte del trasero. La parte del pubis tiende a caer. ¿Vale? Tiende a hacer una cosa así. Y la parte... A ver. Tiende a hacer una... ¿Lo explico bien? Si lo tenemos en el lateral. Tiende... Tiene que hacer... La parte del pubis hace una forma así y así. ¿Vale? Y la parte del hombre hace una cosa así, así y así. ¿Vale? El hombre... La estructura del cuerpo es mucho más... Mucho más cuadrada. ¿Vale? Sí, que es más redonda. Sí. Pero es mucho más cuadrado todo. ¿Vale? Mucho... Tiende mucho más de lo redondo a lo cuadrado. Para que me entendáis. Y la mujer tiene mucha curva. ¿Vale? Por eso hacer un personaje femenino es más complicado. Porque tiene mucha curva. ¿Vale? Y te puedes perder entre la curva y el músculo. Te puedes perder. ¿Vale? Y entonces te queda la pierna que parece otra cosa. Y a veces hacemos que en vez de ser una mujer parece un hombre. ¿Vale? El cuerpo parece un hombre realmente. Pero que la diferencia entre masculino y femenino es esa. ¿De acuerdo? Pero sigue Oscar. Perdona por interrumpirte. Vamos a hacer uno femenino. ¿Vale? El femenino, al igual que masculino, vamos a hacerle un tipo de boxer, lógicamente, pero masculino. Pero con una diferencia. ¿Vale? Siempre suele ser más estrecho. Pero espera. Si lo hago así. Pasa que si no, parecerá un hombre. Igualmente. Bueno, voy a hacerle una cosa así. ¿Vale? El femenino. Vamos a hacerle esto más estrechito. Y esto aquí, en vez de hacerlo tan ancho como este de aquí, vamos a hacerlo más estrechito. ¿Vale? Y tendría una forma así. ¿Vale? Tipo, pues, bikini. Para que me entendáis. La parte de abajo del bikini. Si os fijáis, tiene forma de bañador. De la parte de abajo de bañador femenino. O sea, de bikini. ¿Vale? Para que me entendáis. Incluso lo que es la parte de la cintura, donde va el bikini, mucho más estrecho. También os puede guiar. Es decir, que si vosotros queréis hacer un personaje femenino. Y queréis hacer la parte del medio entre la pierna y la pierna. Podéis ir buscando fotos de que se ven, pues, que se vendan bikinis. Por ejemplo. Una cosa así. ¿Vale? Entonces, veis el diseño que tiene. Y sabréis cómo tenéis que modelarlo. ¿De acuerdo? O sea, a ver. Cuando estáis haciendo escultura. O cuando estáis trabajando un personaje. Para hacer un personaje femenino. Que lo estáis creando vosotros de tamaño. Escala 1.72. O escala un poquito más grande. O un poquito más grande. O escala más grande. ¿Vale? La figura de 20 centímetros. Por ejemplo. De alto. Pues. Tenéis que ir buscando imágenes. Tenéis que ir buscando referencias. Para simplemente. Saber cómo lo tenéis que hacer. Una cosa es. Sí. Ya lo sé. Que son fotos que. Que nos podemos desviar del tema. Y nos vamos a un tema sexual. Pero tienes que saber diferenciar. En qué es un tema sexual. Y lo que tú estés haciendo. En ese momento. ¿Vale? Lo tienes que hacer así. Es que si no. No lo haces la figura. Te va a temblar el pulso. Pero sí que Oscar. Perdona. Por. Por. Por de esto. Para que me entendáis. ¿Vale? Para que os. Para que cojáis vosotros una referencia. De algo. Muy bien. Entonces. Una vez hecho esto. Vamos a dibujar lo que son las piernas. Que las piernas serían. Esta es la parte esta de aquí. Las piernas. Las piernas. ¿Vale? Y. En la parte de arriba. ¿Vale? En la parte de arriba. Lo que realmente hace la mujer. El cuerpo de la mujer es el más difícil. Lógicamente. En la parte de arriba. La mujer nos hace esto. Aquí iría lo que va el rin rin. Espera que me sitúe. Un segundo. Vale. Proseguimos. ¿Vale? No sé si me permitirá esto. ¿Vale? Vale. Muy bien. Os sigo explicando la parte femenina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. En la parte femenina hay que tener en cuenta una cosa. ¿Vale? Vamos a hacer unas líneas auxiliares. Y vamos a marcar esta parte de aquí. Porque lo que os voy a explicar es muy importante. ¿De acuerdo? Si se me para el vídeo no os preocupéis que continúo en la otra parte. ¿De acuerdo? Entonces. La parte de la espalda. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que es la parte de lo que sería lo que es el trapecio. ¿Vale? Porque el cuello también es bastante más pequeño el de una mujer que el de un hombre. ¿Vale? Fuera de ideologías. ¿Vale? Aquí las ideologías no tienen nada que ver. ¿Vale? Lógicamente habrá hecho esto demasiado largo para arriba. ¿Dónde me lo ponen? A ver. Voy a borrar. Espera un segundo. Que lo hago mejor. ¿Vale? Vamos a hacerlo por partes. ¿Vale? Aquí lo que sería el rin rin. Lo voy a separar para que vosotros lo veáis. La forma más o menos que os tendría que hacer lo que es la parte del de esto. ¿Vale? Entonces, la mujer también tiene su tableta. ¿Vale? Tiene su tableta de chocolate. Para que me entendáis. ¿Vale? Tiene una tableta que va... Que hace una cosa así. Aquí más o menos iría lo que es el rin rin. Aquí vendría una parte. Dos. Y el que hace tres ya nos hace una forma, una cosa así. Y aquí en medio. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí vendría una cosa así. ¿Vale? Y sin pasarnos de esta línea de aquí, incluso menos, ¿vale? Sería lo que es la espalda. La característica de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino es que la parte esta de aquí es más ancha que la espalda. Porque si no, os quedará un rag queen. Para que me entendáis. Que no pasa nada. Que a lo mejor queréis hacer eso. ¿Vale? Pero que... O que os gusta más que tenga este aspecto. Allá cada uno. ¿Vale? Pero que realmente... ¿Vale? Realmente el cuerpo de una mujer sería esto. ¿Vale? Y lógicamente lo que es la parte de los pechos... Pensad una cosa. ¿Vale? Ya sabemos que los pechos de una mujer son voluminosos. ¿Vale? O tienen cierta voluminosidad. ¿Vale? Y lo que es la parte esto... De las zonas mamarias... ¿Vale? Tienden a... Pues eso, ¿no? A caer. ¿Vale? No... Vale. Lo que quiero decir aquí... ¿Vale? Es que... Si cogemos el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre... Le quitamos lo que es la piel y viésemos los músculos... Veríamos que los músculos de la parte pectoral de la mujer se parecen mucho al de los hombres. Con una diferencia que tiene lo que es la zona mamaria. Simplemente es eso. Y es lo que intento explicar en esta parte de aquí. ¿Vale? El cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer se diferencian... Bueno, eso ya lo explicaré después. Sigue. No me malinterpretéis, por favor. ¿Vale? Porque esto es un poquito difícil de explicar. ¿Vale? Entonces, aquí iría donde serían lo que son los brazos... Y aquí iría donde serían lo que van los pechos. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? No sé si YouTube esto me lo va a censurar. ¿Vale? Pero para que vosotros me entendáis... ¿Vale? Esto quiere decir que es el peso. ¿Vale? El peso. No importa si son grandes, pequeñas, medianas... No importa. ¿Vale? Tiene un cierto peso que hace que caiga un poquito hacia abajo. ¿Vale? Que caiga un poquito hacia abajo. ¿De acuerdo? Pero igualmente la mujer, si quitásemos lo que es el tema de los pechos, también tiene su propio músculo. ¿Vale? Tiene su músculo igual que la de un hombre. Lo único que ocurre, que es la parte de aquí, ¿vale? Que es la zona mamaria. ¿De acuerdo? Bien. Pues una vez dicho esto, aquí tenemos a los dos cuerpos. Tanto femenino como masculino. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que... Le paso la voz a Óscar. Chao. Bueno, pues muchas gracias, Tocayo. Vale. Pues lo dicho, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis en la imagen, vemos que la diferencia entre uno y otro no es el tamaño, ¿vale? El tamaño, ¿vale? No es el tamaño, porque también una mujer puede ser tan alta como un hombre, ¿vale? Perfectamente. O más. ¿De acuerdo? Pero que no es el tamaño, sino que es en la proporción entre lo que es la cadera y lo que es la parte de la espalda. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Además de, lógicamente, de los pechos. ¿Vale? Ahí esa diferencia. Y también en la cintura. Si os fijáis, en la cintura el hombre lo tiene... Si que tiene lo mismo que tiene la mujer, que tiende a hacer arriba y hace una cosa así. Si que hace eso. ¿Vale? Pero en el hombre es más disimulado. En la mujer tiende lo que es la parte de la cadera, se tiende a... O sea, el cuerpo de la mujer comienza así y hace así. ¿Vale? En la S es más ancho la parte de la cadera. No más ancho que la del hombre, lógicamente. ¿Vale? Siempre el cuerpo de una mujer siempre tiende que ser un poquito... Estructuralmente es un poco más reducido. ¿Vale? Puede ser que haya mujeres que tengan el cuerpo casi de las dimensiones de un hombre. También. También. Pero generalmente... Generalmente es así. ¿Vale? Generalmente es así. ¿Vale? Que vosotros queréis hacer... No, no. Yo voy a hacer el cuerpo grande. Vosotros hacéis lo que os dé la gana. ¿Vale? Pero que quiero decir que... Si queréis hacer el cuerpo femenino, el cuerpo femenino es más esterilizado. Tiene más curva. ¿Vale? Y se diferencia en que lo que es la cadera es más ancha de la espalda. ¿Vale? Si os fijáis, la espalda... ¿Vale? No puede... La espalda de la mujer no puede pasar de las dimensiones de la cadera. Porque entonces os quedaría un hombre. Bueno, Oscar, pero yo veo dibujos, yo veo personajes en la televisión, me fijo en eso y veo que la espalda concuerda en línea con la cadera. O sea, sí, pero eso es la vestimenta. O sea, pasa, por ejemplo, en Star Trek, en los personajes de Star Trek, si vemos el vestuario de los personajes de Star Trek, veremos una cosa. Veremos que lo que es la espalda concuerda con lo que es la cadera. Pero eso es el vestuario que llevan. Que está hecho de esta manera. ¿Vale? Que nos podemos encontrar con eso. Pero como norma general sería esto. ¿Vale? Y ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Gracias.